Por tanto, lo justo, si decides ser trabajador autónomo con todas las implicaciones que lleva de conocer la ley, de tener el seguro de responsabilidad civil, de hacer tus declaraciones de IVA, de hacer tus declaraciones de la renta, de conocer toda la legislación y asegurarte que no tienes ningún problema y que tienes todas las licencias posibles, con todos los problemas que te puedes encontrar si algo no lo haces bien, lo justo sería que si decides ese camino, no sea porque te has visto obligado, sino porque tú mismo lo has decidido.